Seguimos informando, falleció una de las 11 personas que resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido hace 9 días en Manta, provincia de Maravit. En otro caso, un hombre de 54 años de edad murió horas después de haber sido atropellado por un bus en ese puerto Maravita. 9 días después, un aparatoso accidente de tránsito cobra a su primera víctima en Manta. Gisela Bello, de 25 años de edad, murió debido a las graves lesiones que sufrió. Le tuvo fracturas, el cráneo se le tuvo demasiado hinchado y también tenía problemas en uno de los pulmones. Entonces eso le mantuvo en coma todos estos días. El accidente ocurrió la noche del 2 de octubre en la vía 4 de noviembre en Manta. 11 estudiantes de un colegio de la ciudad resultaron heridos por el choque de dos camionetas. Estuvieron los conductores detenidos. Actualmente lo que sé y conozco es que uno de los participantes se encuentra detenido en un centro carcelario. La joven estaba en tercero de bachillerato. En un mes se incorporaría. Su sueño de ser psicóloga se truncó tras el accidente. Decía que ella había salido adelante, estaba estudiando. Pero es la vida muy dura para su niña, que era muy pequeñita. En otro caso, Luisa Costa, de 54 años de edad, murió 6 horas después de haber sido atropellado en Manta. Tenía un ronquillo, un ronquillo, un ronquillo y tenía una bola aquí atrás. Esa era toda miña. Llamaron a la ambulancia, a la ambulancia del cuerpo de bomberos. Pero ellos lo recogieron y como estaba medio estílico, lo cogieron y lo llevaron donde él vivía. Y ahí lo dejaron. Sus familiares piden la investigación del hecho para determinar responsabilidades. La autoxia va a determinar cuáles fueron las causas del fallecimiento del señor. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.